Hola amigos, yo soy Verena Castillo Pérez, un broker aquí de bienes y raíces aquí en San Antonio y este segmento ha sido traído a usted por su casa, su castillo. Antes de comenzar, gracias por nuestros patrocinadores, por su patrocinio a través de radio y televisión y este segmento va a ser cuidado con casas nuevas. Muy bien, lo que quería hablar de este tema hoy es porque hay personas que dicen no, yo voy a comprar una casa nueva porque hay menos posibilidades que tenga problemas con la propiedad. ¿Qué es lo que tienen que buscar en una propiedad nueva? Lo más importante es que cuando usted vaya a comprar una propiedad y usted vaya a tener el préstamo, va a ser del mismo persona que está construyendo la propiedad, entonces ellos evalúan, ellos deciden cuánto vale la propiedad y ellos en eso se basan para darle el préstamo. Ellos le prestan el dinero pero ellos dicen, bueno, esta propiedad vale tanto, 250 mil dólares. Pero como no tuvo un perito, ¿verdad? Que llegara a evaluar, entonces usted no sabe realmente si esa propiedad en el mercado vale 250 mil. Puede ser que esa propiedad solo vale 180 mil, pero como no hay una tercera persona que usualmente la manda el banco, cuando un banco, usted digamos, va a un banco grande, ellos mandan a un appraiser, ¿verdad? Un perito que le va a dar una evaluación de cuánto vale la propiedad y entonces si la propiedad vale más de lo que la tiene, entonces el banco sí le presta el dinero pero usted tiene que pagar la diferencia y entonces ya se está dando cuenta que está comprando una casa que vale más de lo que el valor. Pero si usted va a comprar directo del que está construyendo la propiedad, él evalúa que su propiedad vale tanto y entonces no hay nadie que le diga que no y entonces eso es lo que vale y eso es lo que vale. Entonces usted tiene que ver, eso es un bien importante, ¿ok? Porque es cuando la gente se desilusiona, cuando se viene a dar cuenta que su propiedad no vale lo que vale. La otra cosa es que cuando no tienen inspecciones de terceros, porque dicen es casa nueva y no es necesario, o no le hacen una buena inspección, se viene a dar cuenta que hay problemas que pueden costarle mucho dinero de reparación y que no los espera uno en una casa nueva. Entonces hay muchos repartes que en esta ciudad hay habido problemas por eso, porque ahora tienen problemas con las bases de las propiedades o mala construcción que se vienen a dar cuenta hasta ahora. Pero no eso es el caso. A mí me fascina la casa nueva. Mi primera casa fue una casa nuevecita hecha a mi gusto. Entonces, y no tuve ningún problema y salió todo bien. Pero solamente son cosas que usted tiene que estar al tanto para que no veran nada malo le llegue a pasar en ese sentido, no tengan una mala experiencia. Pero bueno, eso es lo que quería comentarles con las casas nuevas. Son lindas, lo pueden hacer a su gusto. Lo único que consiga una persona que la evalúe, que fuera no contratado por la persona que le está prestando el dinero, a menos que sea un banco grande. Entonces, ellos cuidan su dinero. Claro que no van a prestarle dinero si no vale lo que vale. Y una inspección. Vale la pena eliminarse el problema a largo plazo. Hasta pronto, amigos. Adiós.